Trabajó ya con los gremios del sector de educación como es público. Se está trabajando, entiendo, con la policía de la provincia de Salta en cuanto hace a su situación laboral y gremial. Y se está convocando o se está trabajando también en los próximos días el sector de la salud. Y seguramente la semana que viene habrá una convocatoria y una reunión con los sectores de la administración central. ¿Hay alguna propuesta para la oferta salarial para resolver los problemas de los trabajadores? Bueno, tengo entendido que las propuestas son diversas y varían en cada uno de los sectores, pero ya es público una oferta que duplica las asignaciones familiares, que era un reclamo persistente y además algo que el Estado tenía muchísimas ganas de poder cumplir. Así que esto creo que es muy importante. Y después en cada sector hay situaciones particulares. Creemos que hemos tenido un diálogo permanente. Nos parece importante el diálogo que se ha llevado adelante. Hay una mesa institucional convocada y trabajando, que es la mesa del diálogo intergremial. Esta mesa convocada por el Estado en los distintos ministerios, en los distintos sectores. Así que en base a esto se va acordando con cada uno de los gremios o con cada uno de los sectores, con todos los gremios participantes, en virtud de la situación de cada uno. Creo que hay muchos sectores que cuando ven que estamos trabajando seriamente en un tema, que vamos logrando soluciones, que vamos acordando soluciones, porque ya se han pasado gran cantidad de personas a planta permanente que estaban en otras situaciones dentro del Estado, que no eran ilegales, ni mucho menos, que estaban dentro de la normativa, pero que requerían una definición mejor además por una situación de la calidad de vida de esos trabajadores. Hay sectores gremiales que a medida que esto sucede, cuando ven que estamos trabajando seriamente, hacen un reclamo público para después poder en cierta forma atribuirse la solución. Nosotros somos muy claros en eso y seguimos trabajando con la misma seriedad siempre tratando de que en algún momento podamos ir regularizando la situación de todos los trabajadores del Estado.